Hola cachulitos y cachulitas, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este canal, más bien unboxing, con tu mejor amigo Wolfo. Y en esta ocasión, pues sí, así como dice el título, estaremos abriendo por primera vez la caja de un peluche de mi furzona. Lo pedí por ahí porque pues pensé que estaría entretenido, sé que muchos de ustedes, la gran mayoría de nosotros, no nos molestaría tener un peluche de nuestra furzona. Así que me di a la tarea de buscar por ustedes a una persona que hiciera peluches. Y la verdad es que no encontré nada, pero hoy llegó un amigo y me recomendó a unas personas. Y la verdad es que el trabajo de estas personas me llamó la atención. Pero basta de rodeos, veamos si el de estafeta no me dañó el paquete y abramos la caja. Y pues ya que le demos una pequeña review, les daré más datos acerca de precio y demás cosas. Y por supuesto de mi opinión y de mi experiencia comprando esto, al menos con estos makers. Así que voy a proceder a abrirla con mucho cuidado. Y este gente es el nuevo lugar de unboxing, espero que les guste. Está lleno de cosas, muchas cajas y colores. Pero eso no es lo que importa, lo que importa es que vamos a estar abriendo por fin, finalmente, el peluchito. Que por cierto, acá está algo pesada, me gusta. Está muy padre el detalle. Lo voy a colocar aquí. Preciosa cajita. Y pues vamos a proceder a abrirla. Preciosa cajita. No se crean, aquí está la caja. Está salvo, no la he abierto todavía. Está sellada totalmente, completamente. Y por supuesto yo no la abriría así, eso es bastante... No sé qué pasaría con los peluches si hiciera eso, pero creo que no les iría nada bien. Pero ahora sí, la voy a abrir como se debe. ¿Qué? Creo que esta es una buena posición para abrir la caja. La verdad es que no, hay demasiado asco aquí. Ok, creo que aquí tengo un buen encuadre para abrir la caja junto a ustedes. La verdad es que en mi estudio no me queda mucho espacio, estoy metiendo tantas cosas que ya tengo que librarme. Tengo que hacer más espacio aquí porque yo quiero grabar unboxings. Quiero tener mucho espacio para que ustedes puedan ver claramente todo lo que está ocurriendo. Desde mi expresión física hasta los objetos que yo vaya sacando de cajas. En este caso, unos preciosos peluches. Pero bueno, ahora sí voy a proceder a abrirlos como se debe. Dañé mi muro. Gente, tengo que dar like y compartir para que pueda pagar el arreglo de mi muro. Y por supuesto, recuperarme financieramente de lo de los peluches. Nunca hagan esto en casa, chicos. Hay un montón de vídeos rotos. Ay, no puedo, qué difícil. ¿Y si mejor uso una navaja? Ah, qué raro. Bueno. Uh, la, la. Primero que nada, nos encontramos con un par de posters creados exclusivamente para cada fursona y sin costo extra. Lo cual se agradece bastante. Además, el estilo es bueno y bastante creativo. Las cajas se ven bastante bien. De hecho, así mismo tienen un diseño creado exclusivamente para cada fursona. En la descripción de la caja nos aparecen cuatro idiomas distintos. Los cuales igual están creados de manera exclusiva para cada fursona. De este otro lado de la caja pone tu, eh, grandísimo, eh, dios, excelencia, suprema, ah, no sé qué. Tu mejor amigo Wolfhug, amable y agradable. Por el lado de abajo nos encontramos con el logo de los creadores. Los detalles son bastantes, de igual manera en este segundo modelo que pedí. Y que no estaré abriendo en este vídeo ya que no me pertenece y es un regalo. El que sí vamos a abrir es el de Mini Wolfhug. Lo primero que sacamos de la caja es un portarretrato. De igual manera incluido con el mismo diseño creado de manera exclusiva. Así mismo incluye algunos stickers. También de hecho incluye esta carta que dice lo siguiente. Gracias por tu compra. Con esto apoyas a que nuestro pequeño negocio crezca. Apreciamos de todo corazón tu orden. Este producto fue hecho a mano, con mucho amor y mucha atención al detalle. Esperamos que lo disfrutes. Toma una foto de este artículo y etiquétanos en él. Te agradeceremos mucho si nos das un review. Y aquí está. No me parece que sea un peluche de uso rudo. Y con eso me refiero a que puede que no sea un peluche que resista a que niños pequeños lo muerdan y lo tiren al techo de su casa. O peor aún, a que lo casen forzosamente con Barbie. Sin embargo, aún así se ve y se siente resistente. Además tiene una calidad bastante agradable. El precio, agárrense para el precio, es de 4 mil pesos mexicanos actualmente, por lo menos. El precio imagino que puede que varíe si vives muy extremadamente lejos. Y si tu furzona está llena de marcas, tatuajes, signos y 20 colores. No me consta, pero es posible. El precio no me parece muy accesible, pero definitivamente no es nada caro. Sobre todo si lo comparamos con lo que ya de por sí cuesta un peluche original de algunas franquicias. Y este siendo exclusivo y además personalizado. Siendo así, pues la verdad es que no suena caro. El relleno me parece perfecto y los detalles parecen ser muy correctos. Además, incluso se fijaron en el color de las palmas, lo cual se agradece bastante. Las huellas de las patas son rellenas, lo cual es bastante genial. Los colores son adecuados y de hecho la colita le hace justicia a la real, porque sigue siendo bastante sensual. Asterisco, se sienta en la cara del suscriptor. Es un peluche realmente bueno. Además, me di cuenta de que puedo posicionar sus brazos y piernas como me dé la gana. Lo cual lo hace mucho más cool que el peluche de Fast. Hola gente de YouTube, hoy criticaremos a las pijas como Natalia Quintana. Por cierto, puedes encontrar este peluche en todos los Oxxos, Chedrawys, Walmart, disponibles... Nah, mentira, ojalá. ¿Les gustaría que hiciera un peluche comercializable de Wolfo? Si llegamos a los 3.500 likes, lo haré. ¿Por qué 3.500 likes? Porque sé que no vamos a llegar y no tendré que invertir decenas de miles en hacer cientos de peluches. Me gustaría, pero no sería correcto hacerlo si no se venden, en eso estaremos de acuerdo. Y bueno gente, por favor comenten qué les parece este peluche. ¿Les gustaría uno? Les dejo el Instagram de los creadores y el correo en la descripción, así como mis redes sociales. Y si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte. Tampoco olvides activar la campanita. De esa manera no te perderás nada de mi contenido. Hazlo de igual manera si no te gustó el video, porque eventualmente subiré uno que te va a gustar y mucho. ¡Garr! Mi nombre es Wolfo, adiós y nos vemos hasta la próxima, amiguito mío. Y... ¡Bup, bup, 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 bup! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!